En el día de hoy hemos mantenido en la dirección insular de la Administración General del Estado en La Palma una reunión con el vicepresidente de Relaciones Institucionales del SESIC, don Carlos Closa, y parte de su equipo, la directora también de la parte de investigación de emergencia, Inés Galindo, y así junto con el director insular de la Administración General del Estado aquí en La Palma, una reunión para abordar y profundizar en los protocolos que ya tenemos firmados desde el Gobierno de Canarias, concretamente la Dirección General de Emergencia con el SESIC, para asesoramiento científico en todas aquellas situaciones de emergencia y de protección civil que requiera la colaboración de los profesionales de una entidad que está ampliamente distribuida en todo el territorio nacional y que tiene un valor importante desde el punto de vista de la generación de conocimiento para abordar estas situaciones de riesgo de cara a la población. Un ejemplo bastante inmediato de lo que ha supuesto el protocolo que actualmente tenemos en vigor es la colaboración que hemos tenido en el episodio, por ejemplo, volcánico aquí en la Isla de La Palma, o también hace poco tiempo un episodio de contaminación marina en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de ahí lo que queremos es firmar un protocolo más específico en el ámbito de las emergencias. Hoy se han sentado las bases para poder realizar la firma de ese protocolo específicamente en el ámbito de las emergencias y seguir, como digo, profundizando en esa relación de gestión y de conocimiento, de poder alcanzar el conocimiento concreto de aquellas medidas que nos pueden favorecer el abordaje de los problemas que tengamos derivados de situaciones de riesgo para la población.